Habéis apostado demasiado por mí, chicos. Hay gente con mucho nivel en este videojuego, ¿eh? ¡Vamos! ¡Entra, entra, entra! ¡Olé! Con el color morado de Twitch y todo es increíble. El aeropuerto, de hecho. Está guapa el aeropuerto. Muchas gracias, señores. Vete. De la acción automática, ¿cómo? Vale, estamos, chicos. Me sudan las manos. He salido muy mal. Ay, mi madre. Ay, mi madre, la rueda. Voy última. ¿Cómo puedo ser tan absolutamente mala en este videojuego, tío? Los primeros serán los últimos, ¿eh? Lo mejor es ir último porque así te dan loot más guapo, tío. ¿Sabes? Está todo pensado. Está todo pensado, chicos. Yo voy última. Bueno, voy penúltima. Voy penúltima porque... Ahora voy última. Porque te dan el mejor loot. Lo siento por los que habéis apostado por mí. Yo ya os he avisado que había gente muy... Viciada. En este videojuego, ¿eh? Lo siento, boyor. Ay, 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 ay. Fantamita. Vale. Ok, tenemos que estar atentos para cuando nos venga un caparazón de atrás. Si nos viene... Es que esta gente se sabe todos los trucos de los mapas, tío. Si nos viene... Hola, tengo una bala cañón. Si nos viene... Lo que hacemos es tirarlo para atrás. Vale, tiro esto. Vámonos. Vamos por lo menos al nivel... Al 8. Por favor. Vale. Factoría, no te voy a dar. Es que me caes muy bien, tío. Vale. ¿Estaba? Novena. Oh, novena. No está mal, ¿eh? No está mal. Es la primera. No está mal. Hemos que ir por debajo de Abby. Y Abby es muy pobre en este videojuego. Hay un momento que hemos adelantado incluso a papi y Abby. Está bien. Está bien. Hostia. Hermano, la gente aquí va súper trajada. Literal, ¿eh? He flipado, tío. Yo he flipado. Hermano, estar de polla nos pegamos joxias en parque bebé. No, 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 no. No, no, no. Es el parque bebé. Parque bebé. Eso de... No, 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 no. Ay, bueno. Las vacas. Ole, las vacas. Las vaquetas, vamos para Galicia. Venga, chavales. Este es nuestro mapa, ¿eh? Este es nuestro mapa, ¿eh? Este es nuestro mapa. Ay, que voy 11. Vale. Pillamos el buffo. Ok, le hemos quitado la caja, así que de locos. Lo siento, que eroro. ¿De locos? Uy, 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 que derrape más malo. ¡Me ha quitado las tres setas! No way. ¿Vale? Qué tensión, ¿eh? Última carrera. La decisiva. Va. Vale, vale, vale. Atravesamos. Ostras, tío, la estrella. No te creo. No te creo. Vale. No pasa nada. Nos va a tocar. ¿Un rayo? Buah, buah, buah. Nada, ni de coña. Nada, no te creo. Vale, vale. Octavo, 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 octavo. No, 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 no. Este es un circuito que, si no me equivoco, es literal así. Y literal es suerte. De no te comas cosas. De que te toquen cosas guapas en las cajas. O sea, esto es suerte que flipáis, ¿eh? Vámonos. Es súper importante coger las cajas, tío. Y no estoy cogiendo casi ninguna. Ay, me cago en la leche. Buena. Me cago en la leche. Venga, va, remontamos. No me lo puedo creer. Caja, caja. Necesito una caja, tío. Vale, no pasa nada, ¿eh? Me cago en la leche. No, 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 que voy última. No me lo puedo creer. Ay, la última vuelta. Mamá. Me han quitado todas las cajas en la cara. He quedado última, tío. Ah, no. Once. Doce, tío. En el último segundo, tío. Bueno, no voy tan mal, ¿no? Voy última. Genial. Bueno, podría ser peor. Los primeros eran los últimos, va. Y los últimos los primeros. Me cago en la leche. Vale. Vale. Me van a quitar la caja, ¿verdad? Sí. Gracias por tanto, compañeros. Vale. Necesito coger más diamantes. Es que me los quitan todo el rato, tío. Vamos todos muy pegados. Me quedo sin caja otra vez. No lo cojo. No lo cojo, vale. Lo he cogido. Perfecto. Esperanza. Lo voy a comer. Vale. Voy de lado, ¿eh? Si bebéis, no conduzcáis. Venga, va, chicos. Podría ser peor, va. Ay, 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 ay. Oye, qué inteligentes. Dejando los plátanos al lado de las cajas, tío. La gente es muy tryhard, macho. La gente es muy tryhard, tío. Vamos, vamos, vamos. Quinta, 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 quinta. Ay, séptima otra vez. No, 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 no. ¿Me caigo? ¿Cómo me caigo? Eso no es posible. Va borracho mi personaje. Lo mejor que nos podría pasar ahora mismo es coger una caja. Coger una caja. Y que dentro de la caja nos tocase... Nos tocase para volar. O que nos toque una seta reina. Lo cual nos haga quedar, pues igual, once. Nada, oscuro. Tío. Este es horrible. Este es horrible. Tiene unas curvas to cerradas que me cuestan que flipas coger siempre, tío. Este es horrible. Es horrible. Este es horrible. Voy a quedar última. Venga, séptima, tío. Sexta, ¿eh? Quinta. A ver cuánto tardo en volver para abajo, tío. Me caigo. Uf. 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 Novena. Octava. Séptima. Octava. Nada. Toma por culo. Ya volvemos para atrás otra vez. Es que de verdad... Casi me como el plátano. Señor, dame paciencia. Venga, va, ¿eh? ¡Sum! Vamos, 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 vamos. Esquivo. Esquivo. Esquivo, 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 esquivo. Vamos ¡Venga! Séptima otra vez Me va a dar, me va a dar, me da ¡Uf! ¿Sesta? Venga, chicos, vamos Quinta, 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 que no, que no, que no, no ¡Uf! ¡Sesta, chavales! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Bien! ¡No puedo más! Me va a dar un infartito, eh Launida, ¿cómo lo ves? Mira, Aetorek Creo que estoy teniendo la mayor mala suerte En mi vida, de ir quinta de repente En la última mitad de la ronda 12 O sea, de la ronda 3, ir 12 Escúchame, esto es horrible Estoy pasándolo muy mal Y es la 15 Chicos, nos quedan dos carreras Hay que quedar primera Se me ha olvidado acelerar No, quería coger el atajo Me cago en la leche Joder, de verdad Es que qué mierda Me pasa este que tiene forma del Yoshi 11 Esperanza, déjate un poco, porfa Nada, chicos Me encanta el Fornite Lo juego todo el día Bueno Sí, voy completamente borracha Vale, me voy a guardar esto Bueno, lo voy a usar ahora Hay demasiada curva aquí A mí esto se me complica A mí esto se me complica Hay demasiada curva Hay demasiada curva Hay demasiada curvas Mira que de curvas Toma, toma curvas Toma, séptima Toma Toma, toma, toma Toma Voy cuarta ¡Voy mi segunda! Primera ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que voy primera! Una moneda de mierda me da. ¿Es la tercera? Está aquí, está aquí el... Me va a pasar algo. Está aquí el... No, un caparazón. Me cago en la p***. ¿Está aquí la meta ya? Chicos, chicos, chicos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Dos caparazones seguidos, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. Yendo segunda. Yendo segunda. Y me caen tres caparazones. En el último momento. Dios mío. No tienen piedad conmigo. Ni un poquito. Es increíble. Tengo una mala suerte que flipáis. Os lo juro, de verdad. Estoy hasta el toto de la curva. Toma ese toncio. ¡Pom! ¡Dame, dame, dame, dame caja! ¡Dame caja! ¡Dame caja! Nada, no me das, ¿no? Sí, ya sabía yo. A ver. Décimas. Vamos. Bueno. Da igual, si aunque nos pongamos primeros, nos van a adelantar en la última recta. Da igual, si este videojuego es una videojugación. Este videojuego es una videojugación. Quítame la caja a las narices. Por favor, te lo estoy pidiendo. Quítamela. A ver si te lo pido, lo haces. ¿Vale? Dame algo bueno. Venga, Abby. ¡Vamos, Abby! Hasta luego. ¡Bingo! Décima otra vez. La misma historia de siempre. La misma historia de siempre. La misma historia sucede de nuevo. Recordadme que no juegue más este juego. No, otra vez no me la quitas tú, ¿eh? Dame una flecha. Súper poderosa, por favor. Séptima, séptima, octava. Octava. Bueno. Nada, me ha ganado Vespe, tío. Ha quedado por encima de mí, por tres puntos, tío. Me voy a arrancar los pelos. Me voy a arrancar los pelos. ¡Ay, Dios mío! Por tres champiñones que me han caído simultáneos cuando iba a segunda. O sea, casi de verdad, ¿eh? Ha sido... Escutame. Ha sido espectacular, tío. Ha sido increíble, tío. Ha sido espectacular, tío. Voy a llorar, ¿eh? ¡Me cago! ¡Me cago!